Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, para las que no me conocen, yo soy Tatiana y muchísimas gracias por ver este video. Como pueden ver, desde el video anterior estoy en un sitio totalmente diferente, pues es porque ya no estoy en Armenia en este momento estoy viviendo en Bogotá, entonces por eso es que no había subido el video la semana pasada y no sé qué, y todo eso, así como patas arriba. Quiero pedirles perdón porque hace dos semanas exactamente no subo un video es porque, bueno, subí el video con Lau y al otro día me enfermé horrible duré enferma como hasta el viernes, eso fue un lunes, duré enferma hasta el viernes pero enferma es enferma, y luego ya entré a trabajar, entonces como que mientras organizo los horarios organizo todo, entonces estoy así como un poquito loca con eso ayer lo iba a grabar y me salió este cosita, entonces no estoy sucia, lo que pasa es que me salió un fuego entonces así como toda mi historia, pero entonces ahora aquí estoy yo otra vez hoy es jueves, hoy voy a tratar de subir este video, de editarlo ahorita más tarde antes de las, son las 9 y 23, antes de las 12 y media tengo que editarlo para dejarlo subiendo y listo, bueno, ya después de todo eso, entonces el video de hoy, como ya pudieron leer en el título se trata de como el avance en este mes y medio que he tenido sobre el Real Lash que es lo que utilicé para las pestañas, que les voy a dejar el link por acá y también en la cajita de información para que vean de lo que les estoy hablando lo empecé a utilizar el 19 de enero, entonces llevamos como un mes larguito solamente se me ha olvidado ponérmelo una sola vez, es porque salí esa noche y llegué muy tarde y entonces como que, ay no, me dio pereza, o sea, ni siquiera me desmaquillé porque el otro día es así como ya acostada, y yo como que, ah, veo las pestañas, entonces me paro, no sé qué entonces lo que hice fue guardarlo, ahí vamos a ver en qué lo guardé lo que hice fue que lo guardé en esta cosita, acá tengo todo lo que me hago todas las noches y todas las mañanas entonces como pueden ver lo guardé aquí en este ladito, cosa que siempre lo tengo ahí a la vista perdón, y entonces no se me va a olvidar yo sí he visto resultados, les voy a dejar obviamente también las fotos, en este momento las voy a estar mostrando les voy a poner la foto del antes y la foto del después como ya estoy estrenando editor, entonces puedo hacer esto entonces ahí mismo están viendo los cambios como pueden ver tengo en la parte, en la parte externa de las pestañas, de la, como el ojo tengo pestañitas nuevas y largas en la parte de abajo, aquí en el ojo derecho, en la parte externa de abajo tenía un calvo, no sé por qué, no sé si se me cayeron, no sé qué pasó en todo caso porque se me cayeron un tiempo como las fotos las tengo del antes y del después, no tengo fotos como en la mitad ahí se me habían caído y ya me volvieron a crecer un poquitico y estoy muy feliz por eso porque la verdad yo decía, bueno, así no se me pongan más largas las superiores pero por lo menos me crezcan esas porque cuando me maquillaba el ojo en la parte de abajo pues se veía muchísimo esa parte como que sin nada acá como que largas y aquí como que nada quiero que pasen ya los tres meses a ver cómo terminan porque la verdad es que también cuando me los maquillo, cuando me maquillo los ojos se me ven unas pestañas, yo creo que desde ahí las pueden ver se me ven súper largas y solamente tengo una como de pestañina de una pestañina normal entonces sí se ven los cambios y estoy súper súper feliz por eso no me ha irritado los ojos, no me pica no me ha salido nada igual las fotos lo hice en todo, por eso me tomé fotos de todos absolutamente todos los ángulos para que puedan ver que de verdad sí hay un cambio y que sí funciona que apenas llevo un mes y medio y he tenido esos cambios entonces imagínense lo que va a pasar en otro mes y medio de seguir utilizándolo entonces recuerden que eso tiene que ser con muchísima constancia y si no, no funciona abajo les voy a dejar otra vez toda la página de ellos el Facebook de ellos todo, 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 todo para que vayan y lo compren si en el video anterior que les mostré no se habían atrevido pues entonces en serio que sí ha funcionado y estoy muy 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 contenta por eso entonces ya este video fue así súper cortico eso sí es verdad ese sí fue súper cortico entonces espero que les haya gustado no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar aquí tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram tengo Snapchat y tengo un blog para que también me sigan ahí les voy a dejar todos los links e igual abajo como siempre se los dejo si hubieran cambios en mis pestañas por favor regalame un like así voy a saber cuántas de ustedes les pareció que tuve cambios algún comentario, alguna recomendación algún lo que sea alguna idea de algún video que quieran ver por favor me lo dejan en los comentarios yo siempre los estoy leyendo siempre los estoy respondiendo ya eso es todo por el video no se olviden de pasar por mis videos anteriores que este fue con Lau es súper 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 chistoso en serio tienen que verlo y este que está viendo en la parte de acá es de unas brochas de Sigma que están hermosísimas también les dejé un código de descuento para que las cumples con el 10% de descuento y listo entonces nos vemos en otro video como siempre les mando un beso muy grande y que estén muy bien chao casita eso es de mi primita y ahí pongo la cámara y me veo con ese espejo lo que hace uno por ustedes lo que hace uno por ustedes y estoy con el pantalón del trabajo chao 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 chao